¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender con un truco muy sencillo que yo utilizo muy a menudo a pasar fotografías que tenemos en nuestro teléfono o nuestra cámara, en este caso como veis una foto de 2,8 megas, casi 3 megas la vamos a convertir en 445 kilobytes algo muy pequeño para poder poner en nuestra página web o insertar en cualquier otro sitio ¡Venga chicos! ¡Vamos a ver cómo se hace! Bueno, bueno, bueno ya estaba tardando mucho en decirte que te suscribas a este canal por favor que quiero una plaquita de esas plateas que tienen todos los youtubers venga y dale a la campanita porque si no no te va a llegar notificaciones ¿Vale? Venga, gracias amigo ¡Vamos a seguir! Bien, pues como he dicho en la intro este es el truco que yo utilizo normalmente para hacer esta clase de cosas transformar fotografías que han sido hechas en un móvil o fotografías que han sido hechas directamente con una cámara muy buena lo que hago yo es lo siguiente tenemos instalado en nuestro ordenador ya sea un Mac o un PC la aplicación WhatsApp bien, si no sabéis cómo se hace en Mac os lo dejo aquí arriba una vez que tenemos aquí la aplicación abierta y yo en este caso el truco es tener a una persona, un amigo o otro móvil no sé, otro móvil que tengáis para tener aquí un WhatsApp a mano de hecho no hace falta que la otra persona lo vaya a recibir porque el truco es el siguiente mirad, tengo aquí unas fotografías de una charla que di en Iyesca sobre mamá, quiero ser youtuber y aquí tengo que hacer el artículo entonces ahora tengo fotografías más o menos de buena calidad hechas con iPhone y lo que vamos a hacer es lo siguiente es coger estas fotografías y las vamos a arrastrar a WhatsApp y las enviamos bien, pues el truco es el siguiente vamos a ver luego a comparar una fotografía con la otra si veis ahora mismo estas las hemos mandado a un contacto al contacto que queramos ahora mismo cogemos esta fotografía y la arrastramos al escritorio cogemos esta, la ponemos al escritorio y cogemos esta y la ponemos al escritorio bien, pues mirad que diferencia si yo cojo esta primera fotografía y le doy a obtener información y vamos a la misma fotografía y volvemos a darle a obtener información voy a hacerlo con el botón de la derecha obtener información vais a ver aquí el resultado de una y de otra veis que la original tiene 2.8 MB y la que hemos descargado de 445 KB como veis además ya la ha dejado perfecta con resolución ideal para poner a internet para ponerlo en nuestra página web o mandarlo por ahí algún correo electrónico o lo que queramos como veis de una fotografía que se ha hecho de buena calidad la hemos convertido directamente en una fotografía más pequeñita y yo a los clientes que quieren que les publique algún artículo o algo les digo mira, mandame el artículo directamente aquí escrito lo que quieras escribir pásame todas las fotografías y yo me encargo de montar el artículo ¿vale? caso de que se dé el caso de estas cosas o sea que todo lo que os manden por WhatsApp es ideal para poderlo montar directamente en vuestra página web pero, pero, pero ¿no te has suscrito todavía? venga dale a la cara al tío feo este de aquí y no te olvides de este vídeo que también es muy interesante venga hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!